El pasado 14 de julio, finalmente Amazon Prime sacó a la luz un tráiler más detallado de su nueva serie Los Anillos de Poder, la cual pretende relatar los acontecimientos ocurridos durante la Segunda Edad en la Tierra Media. En el tráiler, los fans hemos recibido mucha más información sobre lo que veremos en esta primera temporada. Y aunque ha resultado mucho más exitoso que lo que nos han enseñado hasta el momento, como adaptación sigue dejando mucho que desear. Mike O'Bannon, Melonín. Yo soy Julia y en este vídeo voy a analizar y reaccionar el nuevo tráiler de la serie Los Anillos de Poder. Momentos antes de que Amazon revelara en sus redes sociales el primer tráiler de su nueva serie Los Anillos de Poder, la revista estadounidense Entertainment reveló nuevas imágenes sobre la serie, las cuales se centran especialmente en el reino de Númenor y en sus personajes. La primera imagen en mostrar fue esta, en la que vemos por primera vez a Isildur y se encuentra en un barco Númenoreano. Me gustaría saber por qué los encargados de vestuario deciden siempre vestir a todos los tripulantes del barco con la misma túnica. Es un detalle bastante curioso, por lo demás en esta imagen puede que se trate de cuando Elendil y sus hijos, Isildur y Anarion, huyen de Númenor con los supervivientes tras el hundimiento de la isla. En la siguiente imagen nos vuelven a mostrar a quien nos ha confirmado que se trata de Tar-Miriel, personaje al que ya vimos en el segundo teaser de la serie. En este caso, Tar-Miriel va vestida con armadura y montada a caballo en lo que parece ser la capital de Númenor, Armenelos. Y parece que pasea por la ciudad antes de dirigirse a una guerra. Tar-Miriel es la hija de Tar-Palantir, el último rey bueno de Númenor, la cual se vio obligada a casarse con su primo, Ar-Farathon, el último rey de Númenor, quien tomó el trono por la fuerza. Para ser primos, se parecen muy poco, la verdad. Los Númenoreanos descienden de los Edain, y la familia real de Númenor desciende de Elros, el hermano gemelo de Elrond, quien decidió tener una vida mortal. Los Dúnedain descienden de los Númenoreanos supervivientes a la caída de Númenor, y son descritos por Tolkien como personas de estatura alta, con cabello negro, ojos azules grisáceos y piel pálida. Y los Dúnedain del norte tenían la piel más pálida que sus parientes de Gondor. Por lo tanto, aunque no se detalla exactamente la tonalidad de su piel, se sobreentiende que tienen la piel más o menos clara. Es por ello que la elección de la actriz me ha sorprendido. Por lo tanto, comprendo que los actores se seleccionen por su talento. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la descripción física del personaje que van a interpretar, y tener en consideración aspectos como su género, su raza o su edad, y más aún, cuando estos personajes provienen de una obra literaria. Y en la siguiente imagen, vemos de nuevo a Tar-Miriel, lo que parece ser ya el campo de batalla. Tengo curiosidad por ver la escena completa, y las dimensiones de este ejército, pues por el momento, no me resulta tan impactante como otras escenas de guerra que ya vimos en las películas. En cuanto a las armaduras de los soldados, el detalle que más me ha llamado la atención son sus yelmos, pues son idénticos a los que llevan los rojirrin, incluso han añadido la misma coleta. Me hubiera gustado más verles con un diseño totalmente nuevo de yelmos que representen al pueblo de Númenor. Los númenoreanos tenían más fama por ser hábiles navegantes, y hubiera estado genial ver un diseño similar al que hemos visto en ilustraciones sobre este pueblo. Y en cuanto al yelmo de Tar-Miriel, es de lo más peculiar. Una vez más, volvemos a ver el símbolo de un sol, no solo en su yelmo, sino también en una especie de estandarte que porta a uno de los soldados. No comprendo por qué se le ha adjudicado tanto el símbolo de un sol al pueblo de Númenor, puesto que la heráldica a este pueblo son o bien la estrella de Arendil, o bien el árbol blanco, llamado Nimloth. En la siguiente imagen vemos a Galadriel montando a caballo junto con el Éndil, y galopando en un paisaje costero. Esta escena la veremos más adelante en el tráiler, y yo en principio pensaba que se trataba de Galadriel junto con el Éndil en el sur de Reino de Gondor. En concreto pensé que se encontraban en Dol Ambroth, en la bahía de Belfalas, puesto que Galadriel pasó allí un tiempo durante la Segunda Edad. Sin embargo, la revista Entertainment nos ha confirmado que se trata de Númenor, y es que Galadriel viajará a la isla en algún momento durante la serie, otra invención más de los guionistas de los Anillos de Poder, puesto que esto no pasa en los libros. La siguiente imagen muestra finalmente a Arpharathon, el último rey de Númenor. Viste con túnicas azules, y parece estar en su palacio rodeado de su corte en arménelos. En cuanto a la caracterización, me parece que han hecho un buen trabajo con este personaje. Me llama la atención lo mayor que se ve, puesto que me hace deducir que la línea temporal en estas series se va a condensar al extremo, lo cual no me acaba de convencer. Ahora sí, si fuéramos extremadamente puristas, Arpharathon, al igual que Elendil, no debería tener barba, puesto que, como he dicho antes, la familia real de Númenor desciende de Elros, quien a pesar de decidir tener una vida mortal, tenía sangre élfica, y por lo tanto era inverbe, haciendo que a su línea sucesoria no le saliera barba. Finalmente, Amazon nos ha mostrado a toda la familia real Númenoreana en una misma fotografía. En ella, vemos a Tar, Miriel, Arpharathon, Elendil y Sildur, y a dos personajes más que los guionistas han inventado para la serie. El primero, que por cierto viste como un noble del Imperio Romano, es o bien el hijo de Arpharathon, o bien un consejero de este. Este personaje, la verdad, es que me da bastante igual. Y la otra mujer que vemos en la imagen, es la hermana de Isildur, la cual se va a llamar E-Arien. Como bien sabemos, los fans de la obra de Tolkien, Isildur no tiene una hermana, sino un hermano que se llama Anarion. Y en cuanto al tema del tono de piel de esta familia, además de lo que ya he explicado anteriormente, hay que tener en cuenta que todos los que vemos en esta imagen, están emparentados, puesto que los reyes de Númenor se casaban con sus parientes. Arpharathon y Tarmiriel son primos, y están emparentados con el Endil y sus hijos. Por lo tanto, por coherencia, deberían parecerse más entre sí, aunque sea por el tono de piel. La última imagen, pero no por ello menos importante, es Galadriel, interpretada por Morphid Clark, la cual viste con su armadura que ya vimos anteriormente en otras imágenes. Y está cubierta de ceniza, y rodeada de un paisaje completamente rojo. Deduzco que lo que estamos viendo aquí es a Galadriel desolada tras el final de alguna batalla importante. No voy a tratar más esta imagen por ahora, puesto que en el tráiler se nos dan más detalles sobre este acontecimiento. En lo que se refiere al nuevo tráiler, este tiene una duración de dos minutos y medio, y aunque ha resultado más exitoso que todo lo que nos han mostrado anteriormente, si tienes la menor idea sobre la obra literaria de Tolkien, te sigues percatando de todas las incoherencias que tendrá la serie con respecto a la novela. El tráiler abre con la misma escena que vimos al final del segundo teaser. Vemos una pequeña escena con un paisaje con varias caras grabadas en la roca, y la estatua de un hombre acompañado de caballos con una cascada que fluye de su mano. La vía de agua bien podría ser el río Siril, con un bote que navega hacia la capital Armenelos, o bien podría ser una estrechez en el acceso de la ciudad portuaria Romena. Después vemos un primerísimo plano de Galadriel en el que nos muestran sus ojos, y me ha recordado bastante a este otro plano de Galadriel en la Comunidad del Anillo. Los ojos de Galadriel tenían una luz especial, como si tuviera luz de estrellas, y esto se debía a que fue la última elfa en ver la luz de los dos árboles de Valinor, antes de que fueran destruidos por Morgoth y Ungoliant en el año 1495 de la Edad de los Árboles. Y en este plano también suena una música muy similar a la sintonía de Rivendell, si quitas los coros. Además, en estos planos escuchamos a Galadriel decir, y hubo un tiempo en el que el mundo era tan joven que aún no había habido un amanecer, pero incluso entonces había luz. Con esta frase, Galadriel se refiere a su vida en Valinor, durante la Edad de los Árboles, cuando el sol y la luna todavía no se habían creado. De hecho, en el siguiente plano vemos el mismo paisaje que nos mostraron en la primera imagen promocional de la serie. Vemos a un elfo, el cual se ha acabado ya de confirmar que es Finrod, el hermano de Galadriel. Y Finrod camina mientras le sigue la cámara y revela la ciudad de Tirion, la ciudad más importante de Aman para los elfos. Y después, nos muestran a los dos árboles Laurelin y Telperion, que eran los que daban luz durante esa edad. Este plano, la verdad es que me ha gustado, y me ha encantado poder ver a los dos árboles en todo su esplendor. En los siguientes dos planos, vemos lo que parece ser una partida de búsqueda o de caza caminar por las montañas. En mi opinión, creo que se trata del grupo de elfos que va a liderar Galadriel camino a Forodwais, una zona remota y desconocida del norte de la Tierra Media. Esta expedición, liderada por Galadriel, se debe a una supuesta sed de venganza por la muerte de su hermano Finrod, para eliminar a cualquier monstruo relacionado con Sauron o Morgoth, cosa que en los libros no sucede. Acto seguido, vemos el primer plano general de Lindon, el reino de Gilgala, rey de los Noldor. Lindon fue el primer reino élfico en establecerse durante la Segunda Edad. Este se encontraba en las montañas de Ered Luin, junto a los Puertos Grises, y sirvió como refugio para los elfos que lograron sobrevivir a la destrucción de Beleriand. La arquitectura que se nos muestra en este reino, sinceramente me ha gustado mucho, pues sí que tiene un estilo élfico, muy similar al que vimos en Rivendell en la trilogía de Peter Jackson. Como ya he dicho en más ocasiones, para mí, el único punto fuerte de esta serie es la escenificación de los distintos lugares de la Tierra Media, pues es lo único que han debido de respetar en esta serie. Mientras vemos Lindon, escuchamos a alguien decir, Los elfos tienen bosques que proteger. La misma voz dice acto seguido, Los enanos sus minas, haciendo alusión a que es lo que deben proteger. Y vemos por primera vez el reino de Cazaptum, el cual una vez más resulta espectacular, y mantiene el mismo estilo arquitectónico al que vimos en las películas. Sin embargo, ha habido un detalle que me ha llamado la atención, y es el hecho de que hayan sido capaz los enanos de que crezca vegetación dentro de su reino. Su reino está bajo tierra, y en un principio las plantas no tienen las mejores condiciones para crecer. Es un detalle mínimo, pero que desde luego no me ha pasado desapercibido. Después de Cazaptum, volvemos a escuchar que dice, Los hombres sus campos de cereales. Y acto seguido, vemos una aldea con un grupo de hombres trabajando en sus campos de cereales. Al principio, debido al paisaje y la etnia de las personas, pensaba que estábamos viendo un paisaje al norte de la Tierra Media, posiblemente los inicios del reino de Rohan. Sin embargo, se nos ha confirmado que se trata de la aldea de Harad. Harad es un reino al sur de la Tierra Media, y en nuestro mundo sería el equivalente al norte del continente africano, por lo que Harad debería verse así, y el paisaje resulta más bien europeo. Además, aquí nos damos cuenta de la falta de criterio de los productores de la serie, en lo que se refiere a la inclusividad racial, puesto que en el reino de Harad, los ciudadanos deberían de tener la tez oscura, con un aspecto similar a los árabes. Y lo que vemos en este plano es gente blanca. Y por último, volvemos a ver a los misteriosos hombres con astas de alce, cosa que nunca Tolkien ha descrito, y Eleanor, que les observa y después usa un silbato. La voz dice, los pelosos nos tenemos a nosotros. Me resulta curioso que utilice el término de pelosos, en lugar de simplemente decir hobbits. Tal vez sea una forma para Amazon de reafirmar cuál es la raza de estos hobbits, y justificar por qué algunos de ellos son negros, cosa que en un inicio causó mucha polémica. Y es que existen tres razas de hobbits, los pelosos, los albos y los fuertes. Y Amazon nos ha confirmado que los hobbits que vamos a ver son de la raza de los pelosos. Los pelosos, según describe Tolkien, tienen un tono de piel más oscura o morena que el resto de hobbits. Y aunque no se determina exactamente cómo de oscura es su piel, se entiende que los hobbits de esta serie, al ser todos pelosos y por lo tanto no mezclarse con otras razas, todos deberían de tener el mismo tono oscuro de piel. Cosa que, como hemos visto, no pasa, pues tenemos a Shadok interpretado por una persona negra, mientras que Elanor está interpretada por una mujer blanca. Por lo tanto, aunque no estoy en contra de que haya hobbits de dedo oscura, la justificación de por qué hobbits negros deja de tener sentido. Después de esto, vemos al asentamiento hobbit en lo que debe de ser Robanion, y parece que están celebrando algo o se encuentran en medio de una especie de ritual. Esta escena, desde luego, es rara. Los hobbits en este teaser me han dado un aspecto de hippies vagabundos que la verdad no me ha gustado. Me da la sensación de que, a excepción de Shadok, los hobbits van a ser una especie de alivio cómico en la serie, debido a la forma en la que se comportan. En el siguiente plano, nos revelan a la dueña de la voz, la cual es una mujer hobbit que no sé cómo se llama, y dice que ellos están a salvo. La verdad es que no acabo de comprender la vestimenta de los hobbits, sobre todo porque todos tienen el pelo greñoso y lleno de ramas y hojas. Me encantaría que los encargados del vestuario dieran una explicación. El siguiente plano ya lo vimos en el anterior teaser, y es el momento en el que la hobbit Elanor presencia el aterrizaje del hombre meteorito. Podemos deducir que el meteorito aterriza cerca del Bosque Negro, a orillas del río Anduin, pues es donde aparecen los hobbits por primera vez, y en donde se establecen en sus inicios como raza. Acto seguido, volvemos con Galadriel en su expedición a Forodwight, y vemos cuando ya llega a la cima, tras aquella escena de escalada que ya vimos anteriormente. Galadriel habla con un elfo que le dice que ya ha luchado suficiente, y ella clava su espada en el suelo. Con Galadriel en esta escena, hay varios fallos de vestuario. El primero y más evidente es que la armadura que lleva puede que no sea la mejor opción para viajar por una zona helada. Y el segundo fallo son las estrellas que podemos ver en sus hombros, ya que son el símbolo de Feanor, cosa que estaría contradiciendo el canon. Pues Galadriel, aunque sí es la sobrina de Feanor, ella no tiene precisamente una buena relación con su tío, pues tras la destrucción de los dos árboles, Feanor ataca a los Teleri, los parientes de la madre de Galadriel, en lo que se conoce como la matanza de Alqualonde. Y en cuanto al elfo, que le veremos más adelante en otra escena escalando la pared de hielo, puede que simplemente sea un elfo cualquiera sin ninguna importancia en la trama. Pero por teorizar, a mí se me ha venido a la cabeza de que podría ser Glorfindel, puesto que Glorfindel, tras morir en la caída de Gondolin, es resucitado por los Valar, para que regrese en la Segunda Edad a la Tierra Media y ayude a los elfos de Eliador. Sin embargo, no me hagáis mucho caso, puesto que es solo una teoría. Y es que me encantaría ver a Glorfindel en la serie, puesto que no tuvimos esa opción en la Comunidad del Anillo. Las siguientes escenas consisten en una conversación entre Galadriel y Elrond, en la cual Elrond le dice que ya no hay ningún mal que les amenace, y que por lo tanto debe dejar su espada, mientras Galadriel insiste en que el mal sigue en alguna parte, y hay que buscarlo. Además de que ella ha visto cosas que él no. Esta conversación se alterna con planos en los que vemos más de la expedición de Galadriel, caminando en una tormenta de nieve, y ella con su grupo de elfos en lo que parece ser la cueva en la que más adelante se encontrará con el troll. Además, vemos una ciudad portuaria de Númenor, que la verdad se ve brutal. Por último, en esta conversación, vemos lo que a mí más me ha gustado de todo el tráiler. Si es que de verdad es lo que creo que es. Volvemos a ver a Galadriel cubierta de ceniza, y acto seguido vemos un plano rojo con cadáveres flotando en el agua. Esta escena es visualmente muy impactante, y deduzco que se trata de alguna de las batallas importantes de la historia de la Tierra Media durante la Primera Edad. En concreto, creo que se trata de la Guerra de la Cólera, la cual supuso una derrota definitiva de Morgoth, y que fue tan violenta que provocó la destrucción completa de Beleriand, la cual se hunde en el mar. Me encantaría poder ver esta guerra. Aunque debemos recordar que Galadriel no participó en ella, pues preveía las consecuencias que ésta iba a tener, y decide abandonar Beleriand junto con su marido Kelevorn, 50 años antes de la destrucción de Beleriand. Sin embargo, Elrond sí participó en este conflicto, con lo cual sí que ha visto eso de lo que Galadriel habla en el tráiler. Después de esta conversación, vemos un plano general de una embarcación númenoreana, que se debe de adentrar en su isla. Y vemos desde otro ángulo, la ciudad portuaria que ya nos enseñaron en el primer teaser, y la cual todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es. Lo siguiente que nos muestra el tráiler, es una conversación entre Gil-Balad y Elrond, en una ubicación de Lindon, que ya nos enseñaron en el segundo teaser. Tengo que recalcar, el fallo de caracterización que sufren todos los elfos de esta serie, salvo Elrond, y es la edad que deberían aparentar, puesto que los elfos, aunque sean inmortales, deben aparentar un aspecto físico más o menos coherente con la edad que tienen. Y es que en esta serie, la elfa más mayor es Galadriel, pues es la única que ha nacido en la edad de los árboles, y es la que más joven se ve. Aparenta ser casi de la misma edad que Elrond, cuando ella en la obra original acabará siendo su suegra, mientras que Celebrimbor y Gil-Galad deberían verse más jóvenes, y realmente el elfo más joven es Elrond. Pero volviendo con la escena, Gil-Galad parece hablar de una oscuridad que está presintiendo, y advierte a Elrond de que esta oscuridad podrá ser el fin de los pueblos libres de la Tierra Media. Junto con esta advertencia, vemos a un ejército marchar sobre un puente con antorchas. Se nos ha confirmado que en esta primera temporada, Sauron no aparecerá, y en cambio veremos a un nuevo villano inventado para la serie que se llamará Adar, y el cual es, al parecer, un elfo corrompido por la oscuridad, y será el comandante de los ejércitos de orcos. A mí personalmente, me parece absurdo que se hayan inventado un villano para la serie, cuando ya tienen uno, y que encima podían utilizar por el tema de derechos de autor. Yo al principio pensaba que era un nombre en clave para Annatar, el nombre que utilizó Sauron para engañar a Celebrimbor, pero al parecer, no es así. Después de los orcos, vemos una escena de Galadriel que ya hemos visto anteriormente. Galadriel se encuentra en un barco junto con un grupo de elfos, y al parecer está intentando regresar a Valinor, cosa que sería imposible, pues tenían la prohibición expresa de los Valar para regresar. Además, Galadriel en la Segunda Edad no deseaba regresar a las tierras imperecederas. Su mayor ambición entonces era tener un reino propio en el que podría gobernar sin tutela. De ahí que más adelante se convierta en la Dama de Lothlorien, por lo tanto, esta escena contradice el canon de la obra. Acto seguido, volvemos a ver a Tar-Miriel en Arménelos, como ya la vimos en el segundo teaser, en el cual nos habían hecho creer que reaccionaba al meteorito. Sin embargo, en esta segunda ocasión, al ver otro plano de ella con los pétalos del árbol blanco Nimloth, creo que está reaccionando precisamente a la caída de estos pétalos. Puede que el árbol tenga la capacidad de predecir si algún mal se cierne sobre Númenor, y es por ello que reacciona de esa manera. Al igual que en las películas de Peter Jackson, el árbol blanco de Minas Tirith comienza a florecer con la llegada del legítimo rey, Aragorn. Aunque esto fuese una invención de Peter Jackson. Tras esto, vemos a Elanor con una hobbit que se va a llamar Poppy, junto con el hombre meteorito, reaccionando a unas motas doradas que pueden que sean del impacto del meteorito. Finalmente hemos visto su rostro, y personalmente no creo que sea Sauron. O bien es un Maiar inventado para la serie, o bien vuelvo a creer que se trata de Gandalf, aunque sea un fallo importante que contradice gravemente la obra original. Gandalf no llegaría a la Tierra Media hasta la Tercera Edad, y además lo hace en barco, viajando desde Valinor y siendo recibido en los puertos grises por el elfo Kyrdan. Después volvemos a Cazatum, y vemos a Elrond caminar escoltado por dos enanos, mientras admira lo asombroso que es este reino. Y es que nos han dicho que Elrond tendrá como objetivo ascender políticamente, y para ello decide mejorar la relación entre elfos y enanos, por lo que viaja a Cazatum, cosa que no sucede en los libros. Y tras esta escena, vemos a Durin III, que parece tener una conversación con Elrond. Es un error que en esta serie aparezcan dos personajes llamados Durin. Durin no es un nombre que se da al azar, sino que se otorga a aquellos de la línea sucesoria que realmente se creía que se trataban de la reencarnación de Durin, el cual se reencarnó hasta siete veces. Por lo tanto, no pueden existir dos Durin a la vez, y para que uno se llamara Durin, debía tener la misma apariencia que el original, el cual se describe con cabello moreno o castaño. Y el Durin IV que nos muestra Amazon es pelirrojo. Seguido de esta imagen, volvemos a Cazatum, y vemos a Durin IV partir una roca por la mitad. Después, vemos rápidamente a Halbrand, en lo que parece ser los salones del Palacio Real de Armenelos. Este personaje es inventado, y tengo curiosidad por saber cuál es su trama, puesto que no se trata de un miembro de la familia real. Se rumorea que Halbrand va a ser un interés romántico para Galadriel, cosa que supone un error carrafal, pues como se nos explica en el sexo de los elfos, los elfos tan solo se enamoran una vez, y permanecen con esa pareja hasta el fin de sus días. Y en caso de que su pareja falleciera, no se vuelven a enamorar. Tan solo ha habido una excepción en toda la historia de la Tierra Media, y fue con Finwë, quien después de la muerte de su primera esposa, tuvo el permiso explícito de los Valar para volver a casarse. Galadriel en la Segunda Edad ya estaba enamorada de Kelebor, y tendría una hija que llamaría Kelebrian. Pero al parecer, en el universo de esta serie, al desaparecer Kelebor, la hija de Galadriel, Kelebrian, no nacerá, y por lo tanto Elrond no se enamorará de ella, y Arwen tampoco nacerá. Tras esto, vemos brevemente a Arondir, lo que parece ser una fragua, y deduzco que Arondir proviene del norte de la Tierra Media. Ya no solo por su broche, que puede ser de los Lorien, sino también por su armadura, en la que parece que se representa un Ent, seres que nos han confirmado que veremos en la serie. Después, nos muestran a un ejército que debe de estar cargando contra un enemigo, y que debe de estar relacionado con otra imagen que nos mostraron anteriormente. Además, esta toma ya la vimos más de cerca en el primer teaser, en el que además veíamos a Galadriel liderando este ejército. Y es que Galadriel en la serie viajará a Númenor, aunque yo no entiendo por qué. Acto seguido, vemos más del naufragio que ya hemos visto en otras ocasiones, y un barco númenoreano que deduzco que será el que más adelante naufraga. Mientras tanto, escuchamos a Elendil decir que el pasado está muerto, y que hay que seguir adelante. Y con esta frase, vemos más de la foto exclusiva que publicó la revista Entertainment, de Galadriel y Elendil, galopando a caballo por una playa de Númenor. Tras esto, se suceden una gran cantidad de planos a alta velocidad. El primero es de Ar-Farazón, hablándole a su pueblo, en la puerta de lo que debe de ser su palacio. No sé qué puede estar anunciando, pero por teorizar, a mí se me ocurre que está intentando persuadir o alentar a su pueblo para participar en una guerra. Bien puede ser la que nos están mostrando, o bien puede ser el ataque que organiza Ar-Farazón contra los Valar, pues ansiaba obtener la inmortalidad, y Sauron le hizo creer que esa sería una forma de conseguirlo. El siguiente plano es de quien puede ser Halbran, sujetando una lanza a caballo. Y justo después, vemos a Durin IV, sujetando una piedra y diciendo, esto podría ser el inicio de una nueva era. Esta piedra, bien podría ser Mithril, sin embargo, existe el rumor de que en esta serie los enanos serán quienes forjarán los anillos de poder, y puede que lo que Durin está sujetando sea un trozo del meteorito con el que pretende forjar los anillos de poder. Después, vemos a cuatro elfos alzar sus espadas como si estuvieran realizando un juramento. No hay mucho que decir sobre este plano. Creo que se trata de algún acontecimiento de los elfos al final de la Edad de los Árboles, en Valinor. Puede que sea Feanor junto con sus hijos, y por la oscuridad que se ve tras las ventanas, puede que ocurra después de la destrucción de los dos árboles. Tras esto, aparece Arondir brevemente peleando con un animal. Tengo dos teorías sobre este animal. La primera es que sea un huargo, y la segunda es que sea un hombre lobo, y estemos en la primera edad. En concreto, Arondir estaría en la fortaleza de Tol Ingarhoth, la isla de los hombres lobo, la cual fue la fortaleza de Sauron durante la primera edad. Y Arondir está prisionero, pues le vemos con cadenas atadas a sus tobillos. Puede incluso que esté con Finroth, el hermano de Galadriel, y junto con Beren, puesto que ambos personajes fueron capturados por Sauron en este lugar. Y puede incluso que presenciemos la muerte de Finroth, pues este muere salvando la vida de Beren del ataque de un hombre lobo. Acto seguido, vemos a Galadriel peleándose con el Troll de las Nieves en aquella cueva de las montañas de Forodwife. El aterrizaje del hombre meteorito y el teaser acaba con cuatro hobbits caminando por una ladera, entre los que distingo a Sadoc y a Elanor. La cual, por cierto, me ha llamado la atención sus extraños andares. Parece que cogea. Si ya los hobbits no me convencían, este tráiler ha hecho que me gusten menos. Y así acaba este primer tráiler de la serie Los Anillos de Poder. Aunque la primera vez que lo vi me resultó espectacular y me pareció que la serie iba a ser mejor de lo que creía, cuando lo vuelves a observar con detenimiento te sigues dando cuenta de que todo es inventado. De esta serie tan solo me emocionan los escenarios y las dos escenas sueltas que parecen relatar acontecimientos de la trama original. Pero aún así, estos acontecimientos tienen invenciones. Y yo con esta serie me esperaba poder ver la segunda edad de la Tierra Media. Cosa que no vamos a ver, pues es todo invención de Amazon. Al principio, esta serie se nos vendió a los fans con una fiel adaptación a la obra y al ver que nos hemos dado cuenta de lo que hacen, han tenido que cambiar el discurso y decir que van a contar la historia que a Tolkien jamás se le ocurrió. Lo cual, además, suena pretencioso e insultante hacia el padre en la fantasía moderna. Además, yo por adaptación comprendo que se toma la obra para adaptarse a la pantalla con, como mucho, unos ligeros cambios para aligerar la trama. Pues, lógicamente, en la pantalla no lo puedes contar de la misma forma que en un libro. Cosa que hizo Peter Jackson. No lo que está haciendo Amazon, que solo mantiene ocho personajes originales. Y además, todos tienen graves problemas de caracterización. Y en cuanto a la trama, se ha cambiado hasta el más mínimo detalle y se han roto una cantidad considerable de normas sobre el funcionamiento de las distintas razas que estableció Tolkien. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Na luego banet. Bin.